Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Atraco monumental del Barça B en Córdoba Hoy no han dejado ascender al Barça Atlético a segunda división El Córdoba tenía que haber acabado con 10 pero el árbitro no le dio la gana echar al jugador del club andaluz Y además la afición cordobesa de pena, insultos al Barça, faltas de respeto, tiran objetos Se lo tienen que mirar, de verdad, de pena la afición cordobesa Lo positivo, el partidazo que ha hecho Héctor Ford El lateral derecho del Barça ha cuajado un partidazo esta noche en Córdoba El Frimpong lo tenemos en casa y se llama Héctor Ford Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El club estudia dar a la ninja mal el número 10 la próxima temporada En mi opinión el Barça tiene que retirar ese número 10 en homenaje a Leo Messi Otra noticia de actualidad de nuestro Barcelona Todo indica que Deco quiere regalar a Marguio al Chelsea por solo 6 millones de euros Sinceramente lo voy a decir Para tener a un director deportivo como Deco mejor ahorrar su ficha Vamos ahora con lo más destacado de la última entrevista Que ha dado Dani Olmo con la selección Atentos a lo que dijo sobre su posible fichaje por el Barça La fecha de ese posible fichaje por nuestro club Y también lo que dijo sobre nuestro crack canterano Lamin Jamal Muy importante Vamos a por ello Pero el otro día cuando pudisteis jugar con vuestros pasos jugos Están por el contrario presionando con la pelota Ahí es donde España marca más las diferencias Sí, nos gusta ser dominantes Cuando perdemos el balón recuperarlo lo antes posible Para cerrar la transición o para seguir con la posesión Entonces en ese sentido sí que nos sentimos cómodos en el partido contra Italia Pudimos dominar, pudimos crear bastantes ocasiones para marcar Al final llegó ese gol en la segunda parte Tras una opción individual muy muy buena de Nico Así que yo creo que pudimos haber marcado algún gol más Pero merecimos esa victoria igualmente Se ha hablado mucho de que en esta selección no hay estrellas Pero vosotros demostréis lo contrario Si os jugáis cotizados Es que en grandes cruza a todos O sea, sí que las hay Yo creo que sí Yo creo que sí Quizás a ojos nuestros A ojo de los españoles no hay tantas Pero yo veo muchas Yo veo a Alamin que con 16 años la está rompiendo A Nico, a Pedri Álvaro que está jugando también espectacular Fabián, o sea, Kuku O sea, hay jugadores de talla mundial Que rinden en los mejores escenarios Así que yo creo que aparte de eso Tenemos también un gran equipo Que ponemos todo el talento individual a servicio del equipo Yo creo que eso al final es la fuerza Tú tenías marcada esta Eurocopa Especialmente en rojo Porque es un torneo para dar un salto en tu carrera Porque es un punto de inflexión también en tu carrera Sí, siempre es un torneo especial Poder disputar una Eurocopa con tu selección Es algo muy bonito Es una oportunidad siempre Tenemos la experiencia de la pasada También el pasado mundial Que nos codamos a las puertas también de hacer algo más Entonces tenemos esa experiencia Y vamos a ir a por ello También esta motivación de lo que decías el otro día De las opciones que se te pueden abrir ahora En el mercado de este verano Sí, o sea, al final es algo que hay que contemplar También yo en ese sentido estoy tranquilo Estoy centrado en dar lo mejor de mí Aquí en la selección, en aportar Y en eso estamos ¿Volver a casa te gustaría algún día? ¿A casa dónde? Al Barcelona No, ya veremos Al final son opciones que pueden ocurrir Pero yo en ese sentido estoy tranquilo Estoy centrado en la Euro Y ya veremos a ver lo que pasa ¿Y la Liga Española en general ¿Tú la ves fuerte? Porque mucha gente dice que está devaluada Que es mejor la inglesa Que es más entretenida ¿Tú la Liga Española, cómo la ves? Yo la veo Es una de las mejores ligas del mundo Para mí también Es la liga de mi país Así que está claro que la veo La Liga Alemana es la que jugó También me parece de muy gran nivel Yo creo que junto con la inglesa Yo diría que son las tres mejores ligas actuales Decías que te marcabas ese límite ¿No? Del 14 de julio para decidir Para decidir se sabrá Se sabrá antes de esa fecha Eso os lo puedo decir Entonces yo en ese sentido Sigo tranquilo Centrado aquí en la selección Y en jugar y en aportar Y ya está Si me puedes hablar un poco De la escuela alemana A veces cuando ahí Que se habla tanto de la escuela alemana ¿Cómo la definirías? ¿Cuál es el secreto de su disco? Es un estilo un poco diferente Digamos, es un estilo más directo De más idas y venidas Más contraataques O sea, al final más rápido Diría, entonces La escuela del Leipzig O la escuela Red Bull Eso es lo que para mi juego Me viene bien Tenemos jugadores ahí arriba Muy rápidos Como Penda O Sesco También Xavi Simons Que combinamos muy bien Dentro del campo Entonces en ese sentido Me encuentro muy bien Con esa idea de juego La Alemania actual ¿Tú crees que es el equipo más fuerte Junto a España En este torneo? De momento Yo diría que sí O sea, a mí Alemania es una selección Que me está gustando Siempre me ha gustado Como han jugado Pero como ha empezado este torneo También Dando un golpe encima de la mesa Tiene jugadores de muchísima calidad Como Musiala Como Beards Hubbard O sea, jugadores que Que te marcan mucho la diferencia Así que Sí que es una selección A tener en cuenta Esta Alemania es muy diferente A la Alemania de Flick Bueno, aún no nos hemos enfrentado Tampoco hemos tenido la oportunidad De analizarlos Y de estudiarlos Ahora desde el momento Yo personalmente los estoy siguiendo Como seguidor de fútbol Y como fanático Pero sí al final Es una Alemania diferente No va a ser igual Con un entrenador con otro Yo a A Nangelsmann lo conozco También Personalmente Estuve con él en Leipzig Así que Ya veremos Cuando nos enfrentemos a ellos ¿Y cómo te gustaba El equipo de Flick? Sí Siempre Siempre ha estado allí Es una Alemania Muy potente Flick en el Bayern Lo ganó todo Con Alemania También tuvo Básicamente Casi casi Los mismos jugadores En el Mundial Empatamos contra ellos No fue un partido fácil Así que Era también Una Alemania peligrosa Pero bueno Hablamos de España Lo que se os ve también es No sé si Es una Alemania que tenemos de fuera Un ambiente muy bueno Muy sano Todos lleváis muy bien Solidarios ¿Eso es así? ¿O es un topicazo? No No Es así Es así Siempre lo que transmitimos Dentro del campo También se refleja afuera El buen ambiente que hay También Los ratos libres Los pasamos también Para hacer cosas en grupo Ya sea jugar al ajedrez Al ping pong Echar unas plays O ver partidos Al final Hacemos muchas cosas en grupo Y eso también ayuda Lo que también transmitís Mucha hambre Aunque esos jugadores contrastados Todos corréis Todos rondáis Sí Tenemos esa ambición Por ganar Algunos tenemos Esas experiencias De la pasada Euro Del Mundial Que pudimos hacer algo más Entonces no queremos Que pase lo mismo En esta Entonces en ese sentido Tenemos que Quedar el 100% Cada minuto Jesús Navas contaba Que antes de la Nation Tú eras uno de los jugadores Que más le pregunto ¿Cómo era? Bueno, la final ¿Qué sensaciones? ¿Tenías ganas De vivir esa sensación De estar cerca De un gran título Sí, Jesús ha tenido la oportunidad De jugar todo Y de ganarlo Entonces sí que Sí que hemos tenido Conversaciones profundas En ese sentido Así que Ojalá Ojalá poder repetirlo Otra vez nuevamente Con él La otra cara de la moneda Es la min Lo que hablabas antes Con sólo 16 años ¿Te diviertes más Jugando con él? Sí, la min Es un show Al final Es un niño Con 16 años Pero que Sabe lo que tiene que hacer Tiene mucho Desbarpajo Y al final Es que Sé por sí solo La calidad Que tenía Lo que puede llegar En ese sentido Tiene que seguir así Trabajando Con los pies en el suelo Y todo llegará Porque aún es Es un niño De 16 años Por cierto Si el Barça Ficha finalmente A Dani Olmo Va a ser para jugar De media punta Y no de extremo izquierdo Y ahora Seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Araujo Se despide Como sabemos Allí el Centro Uruguayo Ha regateado La pregunta De un periodista Sobre su continuidad Del Barça La próxima temporada Pues sí una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Ronald Araujo Ya tiene Total acuerdo Con uno de los Mejores clubes De Europa Para la próxima temporada Este club Está dispuesto A pagar al Barça Por Ronald Araujo Hasta 90 millones De euros Se trata de nada más Y nada menos Que del Manchester United La misma fuente Se afirma Que Tenja Quiere a Ronald Araujo Como sustituto De Rafael Varane Y el central Charrua Está a un paso De firmar Por los Diablos Rojos Para la siguiente Cinco temporadas Os digo una cosa Si Ronald Araujo No quiere seguir En el Barça Y prefiere jugar En el Manchester United La próxima temporada Pues 90 millones En las arcas del club Que nos va a hacer Mucha falta Para fichar Y mucha suerte Ronald Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos